Hola, hola, adiós Yo estaba viendo y dije yo a ver quién es caballero de bajar la maleta Yo dije a ver quién es tan caballero de bajar la maleta de la Emily Y nadie le ayudó a bajar la maleta No entendieron, no entendieron Yo dije a ver quién es tan caballero de bajar la maleta de la Emily Y nadie le ayudó a la bicha Ya entendí, ya Hola Emily No entendió Es que venía dormido todo el camino Bueno, casi todo el camino Y todos veníamos disfrutados Allá hay bastantes sombras Eso le iba a preguntar yo De las cosas que han dejado de verte De las cosas que me caen mal a mí el aeropuerto Yo, fíjese que, como traía esa agua de coco, ¿verdad? Y cuando uno anda todo, mi abuela Puede ser el sol o el calor ahora Miren, de las cosas que me caen mal a mí venir al aeropuerto ¿Qué es eso? Acabas me suena como a manada Ah, sacó Le sacaron Le sacaron Es que ya me entiende lo que yo estaba presumiendo nuestro día Ah, ok, en conjunto En grupo, en grupo Y el coro de gordo traía dormido Más que el gordo ya me hizo De plano, le decía ¿Qué, qué? ¿Qué tal? Le decía al gordo Yo estoy conmode Yo estoy conmode Y nos traímos a Hashbuya de allá, de Argentina No, era Hashbuya 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 Yo lo conocí, yo no sabía quién era Hashbuya Sí, Hashbuya Sí, es súper famoso Ajá Y vas a creer, Emily Que yo lo vi primero Y nadie estos, Nazco, lo conocí My friend, my friend, no Emily My friend, no Emily Oh, sí, my friend I'm sorry It's okay Yo pensé Yo pensé que era una escultura de chocolate en esa tienda No No, pero era una escultura de chocolate, pero no No, pero era una escultura de chocolate, pero no Lo bueno, yo no sé quién es Lo bueno es la Emily Que no lo va a dejar el avión ¿Por qué? Ahí está el piloto Es como el chico Chico, el piloto ¿Ah? Chico, mi chico Ahí con tu friend Sí, my friend Ah, no, oye Es special, es special Con tu friend Salen dos Emily De vos, besis Sí Es especial De la corta amarilla Ajá, es cierto Le decimos Le decimos a María A la Alejandra Pero Te ves a María A ver si ¿Quién dijo esta anemia? ¿Vos dijo esta anemia? A anemia Sí, yo digo Me veo rara Me veo india Solo hacía da cuenta uno Yo siempre quería ser así Bien chelita Así como la Emily Por eso siempre he presumido Hasta las piernas No salga durante unos ocho meses Y de verdad Cambiado Sí ¿Para dónde? O sea, de color de piel No salga No salga el sol No salga el sol Pero fíjese que Vaya No sé si ustedes se han fijado Que en Estados Unidos La gente que se va a Cheleya Como decimos nosotros Y fíjese que Sí, no Estamos hablando De personas trigueñas No como la Norma La Abby No, tampoco es que Cheleya Tampoco es milagro Ajá, tampoco es milagro No, pero Pero fíjese que sí Cuando uno lleva para Estados Unidos Y regresa Viene más blanco O sea, cuando no es blanco, obviamente No, pero Chuy cuando iba para allá Y esto es que en México Lo agarraron a él Y estuvo como un mes detenido Y venía a Cheleya Venía a ver Tampoco es Cheleya Pero es más claro Esa es la panemia Esa es la panemia Esa es la panemia Ajá, debe Esa es la Cheleya De sidractado, ¿no? ¿Quién? Es Chepe El Chepe también El Chepe blanco Normalmente debería ser blanco Y todas las familias blanco Debería ser blanco El problema es que mucho me asoleía, hermano Es Chepe El Chepe ¿Qué pasó? Por ejemplo, la Alejandra también es Cheleva Pero ella se mira amarilla Y cuando venía de Guatemala Yo venía bien Cheleya Pero es que me dé Es que ustedes no me vieron cuando yo venía de la Chepe Es que se chumpe Ah, pero es que digo que cuando vaya Yo estuve en Dallas, en Texas Y ahí es calientísimo Y hace un sol peor que este Peor, peor Va en el bosque Ha estado allá en junio, julio Lo que pasa es que como ahí es todo plano Y no hay árboles para dar sombra Todo se pone súper caliente O sea, hasta ¿Cuánto es? 110 110 llega a 100 grados Que serían como 40 Como 40 y algo Celsio como 40 42 por ahí No, es que cuando es verano, es verano El verano es calor, caliente Pero un solazo que Que quema más Ahora miren Arizona Y todo eso Ajá, y es peor, amarillo Yo miraba acá Yo miraba cuando en Estados Unidos Cuando la gente se iba para allá Yo miraba que la gente se tomaba fotos en el sol Pero miren Porque uno está fruto, va Yo miraba que la gente se tomaba Que vacías como picnic No sé qué hacen allá Pero que la gente se tomaba fotos en el sol Y yo decía Pero es que aquí ¿Por qué no hacemos eso? Porque uno sale al sol Y todos quemados Entonces cuando yo viajé a otros países Yo, pero es que es diferencia del clima Porque por ejemplo Es como que Ajá, por ejemplo En Argentina Yo miraba que Argentina hacía sol Pero el clima estaba demasiado frío Y arriba Entonces uno no se requemaba Ni nada Era seco Con razón que aquel día Yo, antes de que la vez Conocí el frío Con sol y frío Aquel día voy viendo Si acuerdan Compré una mesa Una silla de playa La que andaba la Alejandra Y la voy viendo afuera En pedrado Aquel un día Eso con lentes Y en asia Tomando el sol Y dije yo Y esta bicha Que onda Está quemando ¿Qué dije? Porque no sabía La Bessi Como ella miraba En la película Que tomaba La gente salía A tomar el sol Sale Bessi Hiciste eso Pues ¿A dónde? Saliste Pagando Aquí está Pues diablo ¿Y por qué la gente así De tan chele Tan chele A veces se pone En el mero sol A requemarse Y que de roja Nosotros quedamos morados Tierra Es porque no le pega sol Entonces La piel de nosotros También necesita sol Es como la M Y la M en el chilito Y cuando ella se requema Se pone rojita Rueda Así como camaromba Y es porque Nosotros salimos Y nos requemamos Nos ponemos negros Y hasta pelados Es que me ha dicho Porque nosotros Cuando subimos allá A la montaña Donde había nieve Y todo eso Nosotros en vez de vernos rojos Estos aquí Morados Nos veía usted Morados Nos veía usted No veía Moradas Nada No molestres Ajá Se había pegado No, ¿quién sí? ¿Quién sí nos echa? Eres mi amiga Si se requeman nada Ajá Siempre, siempre igual Verdad, ¿cierto? Y el diablo Ese sí En el arremorado Pero yo le dijeron Que él era bachelito Ayer le dieron de la zona Sí, claro ¿Quién le dio esa pan? A ver A Sandrina me dijo Ah, con razón Yo lo paja Habla de la mayoría Y a Henry le dijo Un despego Ayer le dijo Como sea Nombre si su hora Es un chiquito Ah, pues sí La gente tiene Es un despego Y a la cámara Cama Jajajajaja Nadie quiero ver De verdad Con su No, no es que sea Jajajaja Me dijo Ajá ¿Cómo te dijo? ¿Qué contaba? Y a Henry Y a Henry Me dijo ¿Verdad? Escucha No, hombre Hay que sacerlas para atrás Cama Hay que sacerlas para atrás Y así Y así Mira como que estás A final Mira 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 por acá Mira Esto Así Voy a darle Las dos orejas Así Cama No tanto Diablo No tanto No tanto No me acerque un avión Jamaya dispara Por otro lado Oiga a los pilotos Oiga a los pilotos Cuando ven carrera Mucho a esta Mucho a esta Gritos Usted Me dijo En la cámara De Machelito Es que siempre Pero es que mira Es que en cama Sabes por qué Te voy a ayudar 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 Ay hoy Si Quiero ver Quiero ver Quiero ver Si te ve Chelito Mira Quiero ver ahí Con la vida Y funciona El frío de Dios El frío de Dios No 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 funciona Es peor así Emilia Juana Viera Visita exprea El Salvador Te gustó esta visita Si Dijo que para navidad Va a venir Voy a ver Si puedo Está bien Que venga Está bien Yo le conté a usted Porque la Emily me dijo Tal vez llegó una semana En navidad Y le digo Acaba Está bueno Que pague el vuelo Se va a traer Gustavo Porque me dijo La Emily Que le dijo La Emily Que quería venir Entonces me puse A buscar 1200 1800 1400 Y Calmarón Decía con la cartera Borrame Borrame Hacemos un conforme Hija Te extraño Con el depósito En la cuenta Tiene 7.60 7.60 Vaya Y ajusta Te le ayudo Ahí Hacemos una maratón Nosotros trabajadores de la plaga Hacemos un dólar cada uno Y usted pone el resto No Chávez Por eso Tiene que estar grabando Más contenidos Pague 27 dólares Que la voy Ya sé No No Hace tiktok y Tiene que estar obtenida La bró Siguiente tt